Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó Este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor Otro mundo y es posible como un manantial La conciencia en el futuro, entreguemos la energía Bolivia es nuestra nación Hay una revolución, hay una revolución en Sudamérica Hay una revolución en América Latina Aquí en Caracas comenzó esta historia Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte Porque es una realidad que no va a cambiar Es una revolución de los tiempos, es histórica, tiene raíces muy profundas Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero Pero algún día regresaré hecho millones Sabíamos, sabíamos hermanas y hermanos, no estaba solo Volveremos millones, ahora somos millones hermanas y hermanos Aguerridos ancestrales Bolívar Hijas e hijos de Bolívar y Sucre Y bien, continuamos nosotros acá con el Acontecer Noticioso En esta ocasión en mi amada Bolivia Y rápidamente les informamos que el gobierno inició la vacunación de los trabajadores sanitarios Inmediatamente después de recibir las primeras 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V De los 5.200.000 que se han reservado para el pueblo En Santa Cruz comenzó la inmunización del personal de salud La región de Bolivia más azotada por la segunda ola del coronavirus Escuchemos palabras de los médicos David Pari y Mauricio Quesada Muy esperanzados, ¿no? Para que con esta vacuna podamos tener menos riesgos de contagiarnos O por lo menos evitar el contagio grave Privilegiado por recibir esta primera dosis Esperemos que llegue a todo el personal de salud Y no solo el personal de salud Que llegue a toda la gente, a todos los bolivianos Las primeras 20.000 dosis se aplicarán a personal médico de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba Sandra Ríos, enfermera con 15 años de trabajo en terapia intensiva Fue la primera en recibir la inmunización Hay que estar positivos Y bueno, confiar en Dios de que vamos a salir adelante Y que la vacuna va a poder ser accesible a todas las personas Y la enfermera Shirley Torrico también fue partícipe de esta jornada de inmunización Con mucha fe pues tendió Depende de esto mi vida, mi salud Ya que por dos ocasiones me he contagiado del virus Pero con mucha fe y mucha fortaleza De que todo va a salir bien El presidente Luis Arce Que calificó como un logro haber conseguido las primeras 20.000 dosis En tan solo dos meses Debido a que el gobierno anterior no inició gestiones pertinentes En favor de la salud del pueblo Destacó que es una necesidad cumplir con la masificación de las pruebas de detección Para cortar la cadena de contagio Nosotros como gobierno nacional venimos cumpliendo No nos estamos mandando a la batalla sin armas Les estamos proporcionando las pruebas Que son unas pruebas eficientes, eficaces De corto tiempo Las vacunas Y pedimos la cooperación y el trabajo comprometido del personal médico Para poder llegar con las pruebas El presidente Arce recibió la vacuna Para así responder a la campaña opositora De boicotear la efectividad de la inmunización Insistió en pedir la ayuda de municipios y gobernaciones Que administran desde el primer al tercer nivel de salud Con sus recursos tienen que apoyar Tienen que apoyar Contratando médicos Nosotros hemos dicho que vamos a ayudar En parte en la contratación De más personal médico que se necesita Pero también Todo el equipamiento, todo eso Deben apoyarnos Y así de manera conjunta Todos Unidos En esta tarea de lucha contra el COVID Vamos a lograr La vacunación masiva y gratuita en Bolivia Iniciará en marzo próximo Para lo que se han adquirido 5 millones 200 mil dosis de la vacuna Sputnik V Otros 5 millones del laboratorio AstraZeneca Y se esperan más de 3 millones del mecanismo COVAX de la OMS Que garantizan vacunas para al menos 20% de la población De países de menor desarrollo Esta semana la inmunización se ha efectuado Para el personal de salud más expuesto al contagio Y se ha aplicado a Tarija y Chuquisaca Escuchemos a la representante del programa empleado de inmunización La lucha contra la pandemia cuenta con el apoyo de las organizaciones sociales Quienes preparan sus respectivos pliegos de peticiones sindicales Para esta gestión en la que por primera vez la salud Da paso en prioridad al tema de los salarios Escuchemos a Juan Carlos Huarachi Representante de la Central Obrera de Bolivia La prioridad es compañeros dentro del pliego petitorio a la salud Y por ende seguramente ver como nos sumamos Ayudamos, apoyamos A este trabajo que está haciendo también el propio gobierno El gobierno aclaró que en su estrategia La inmunización alcanza por el momento Solo a quienes corren alto riesgo de contagio Escuchemos a Jorge Richter Vocero de la presidencia Vamos a vacunar Como hemos señalado de forma prioritaria Al personal médico Pero es el personal médico que trabaja en COVID específicamente Y en las unidades de terapia intensiva Esto es importante saber Con la segunda vacuna Con la segunda cantidad de vacunas que arriben al país El segundo lote Vamos a tener ya la vacunación para todo el personal de salud Todo el personal de salud significa alrededor de 179.600 personas Las primeras 20.000 dosis de la vacuna Se han administrado desde el viernes pasado en las capitales de departamento Las personas con enfermedades de base Ahí tenemos 1.300.000 personas Y posteriormente todas las personas mayores de 60 años Este es el sector vulnerable Para posteriormente vacunar a todo lo que se conoce como población sana El gobierno de Bolivia ha contratado a poco más de 15 millones de vacunas De cuatro laboratorios que irán llegando paulatinamente Hasta el mes de junio La vacunación es voluntaria y gratuita Pero también se autorizó a seguro de salud Clínicas y farmacias para que puedan hacer importaciones También estamos siendo beneficiados Y este hospital Porque en el servicio de terapia intensiva Es un servicio bastante profesional Y de referencia a nivel nacional Con el estudio de intereses profesionales Es también uno de los previsados Por lo que también tienen pacientes con COVID Se ha anunciado que Bolivia iniciará de inmediato El estudio local de las cepas del nuevo coronavirus Como el objetivo de facilitar las estrategias de combate de la pandemia Ese estudio de secuenciación es importante Tenemos los equipos Se está capacitando a la gente con profesionales del Brasil Y se están adquiriendo los reactivos Que se los trae de Gran Bretaña No es una labor simple Pero se ha trabajado para tener secuenciación también en Bolivia Una vez que tengamos esto Vamos a poder conocer de mundo propio Ya no teniendo que enviar a pruebas de laboratorio fuera Vamos a poder conocer cuáles son las características De los virus que circulan en Bolivia Actualmente en Bolivia La nueva ola de coronavirus está vigente y más agresiva Y se está aplicando un programa de aplicación masiva Y gratuita de pruebas para cortar la cadena de contagio Y en un programa masivo de inmunización Que arrancó en los sectores más expuestos Y sensibles de la población Pues bien, y para continuar con el acontecer noticioso De mi amada Bolivia Como siempre, es una grata costumbre Nos apoyamos en nuestro compañero Gustavo Torrico Quien de manera acertada Nos ofrecerá sus apreciaciones En lo que respecta al acontecer noticioso boliviano Adelante hermano querido Un saludo grande A la América Latina Morena, Bella y Revolucionaria Desde Bolivia La hija predilecta del libertador Acá las cosas se ponen Bastante Alegres El pueblo paseño Sobre todo Pero el pueblo boliviano en su conjunto Se apresta para Continuar con la campaña Por unas elecciones prontas En el ámbito subnacional Vale decir Gobernaciones y municipios Es así que Los candidatos Del movimiento socialismo Van avanzando A paso triunfante Por La senda Que nos conducirá A los gobiernos subnacionales El gobierno central Por su lado Está En una franca lucha Contra el COVID Nuestro presidente Acaba de anunciar Que para el 15 de febrero Tendremos Un millón 500 mil Dosis de vacunas Con lo que Se continuará A todo el personal Ya de tercer nivel Y los grupos de riesgo Que están avanzando El tercer nivel Obviamente De los Médicos Trabajadores en salud Primera línea Policías Etcétera Entonces Las cosas Van cambiando El país Estabilizar su economía Lo negro De nuestra historia Es que Como siempre Nuestra justicia No Tiene nada De justicia Ni de justa Por lo tanto Lo que Está ocurriendo En el país Es que Los golpistas Del año pasado Pasean impunemente Sus rostros Por la televisión Por las radios Opinan Dan consejos Sobre cómo Manejar Nuestro gobierno El golpista Ex ministro De Educación Víctor Hugo Cárdenas Anteriormente Vicepresidente De los periodos Neoliberales Se da la tarea De Dar mensajes Sobre la educación Cuando fue un fracaso Su gestión Llegando solamente Para él La salida Fue Clausurar El año Escolar Y Poner en el grado Inmediato Superior A los alumnos Sin que sepan Absolutamente Nada Es depresor Del ministerio De gobierno El señor Santa María También Se da La tarea De corregir Y de Nombrar Y marcar Los Errores Según él De nuestro Gobierno No se olviden Que estamos A dos meses Y un piquito De haber asumido Y de haber recuperado La democracia Hoy se están Desgazando Las vestiduras Porque Con un decreto Supremo El gobierno Nombró O marcó La fecha Del 18 de octubre Que fue el día En que el pueblo Recuperó la democracia Justamente con eso Como el día De recuperación De la democracia Entonces Todos Están paseando Se cuenta Obviamente Con una complicidad Manifiesta De De nuestro Ministro De gobierno Que Recibe En su despacho A la señora Guadalupe Cárdenas Parte fundamental También del golpe Y le da carta De representación A nombre De las Esposas De los policías Cuando la señora Ya no es ni esposa De un policía Esas cosas Están ocurriendo La justicia Lenta No se avanza La dictadura Impune Y todavía Se está hablando Desde la central Obrera Boliviana De querer Impulsar Un juicio De responsabilidad Un juicio De responsabilidades Que no es viable En nuestro país Porque la señora Asaltante del gobierno No fue elegida No es una presidenta Electa No fue una presidenta Constitucional Asaltó el gobierno Ella Y su séquito De delincuentes Como Arturo Murillo Fernando López Ex ministros De gobierno De defensa Así como Todos Los anteriores Comandantes De la policía Del ejército Que masacraron A nuestro pueblo En Sacaba En Cata Aquí en el Pedregal En la zona sur No pueden merecer Más que un juicio Penal Ordinario Como cualquier Criminal Asaltaron Asaltaron El Estado Robaron Las arcas Del Estado Cometieron Latrocinio Contra nuestro Estado Se llevaron La vida De mucha Gente Hicieron Sufrir Dejaron Huérfanos Viudas Viudos Dolor En la familia Boliviana Y no merecen Un trato O un juicio De privilegio Como se llama A un juicio De responsabilidades Eso está Para un presidente Electo Democráticamente No para un Asaltante Del gobierno Por lo tanto Creo que hay Un error De concepción Tanto En nuestro En nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional Como también En La central Obrera Boliviana Carutina A los Trabajadores Hay que Reconfigurar El hecho Ya está En la asamblea Plurinacional El pliego Acusatorio Por un juicio De responsabilidades Lo que Concierne En ese Ámbito Y lo que Debería Darse En ese Ámbito Legislativo Es El rechazo A este Pliego Interpelador Enjuiciador Y sobre Eso Más bien Constituirse Miembros De la Comisión De Constitución O Una Delegación De Miembros Asambleístas En Parte A favor Y en Defensa Del Pueblo Boliviano En un Juicio Penal Ordinar Los Delincuentes No merecen Consideración Los Asesinos De nuestro País No merecen Consideración Un juicio De responsabilidades Va a Dastrar a Todos A los Que Dispararon A los Que Robaron A los Que Encarcelaron Como Como El Prófugo Iván Rojas El Ex Comandante De la Policía De la FEDC Como Militares Etc Y Luego Esto Va a Durar Primero Hacia Las Calendas Griegas Y En Segundo Lugar No va a Tener Una Sentencia En Asamblea Plurinacional Recapacitemos Recapacitemos Y el Pueblo Boliviano Debe Exigir Un Juicio Penal Ordinario Como Cualquier Delincuente La Dictadora Hoy Se está Dando A la Tarea De Tuitear Y Contrastar Al Gobierno Eso Es Impunidad Aquí En La China Y En La Cochinchina Un Saludo A Nuestra América Será hasta El Próximo Encuentro Gracias Gustavo Por Tus Palabras Y Bien Nosotros Nos Vamos No Sin Antes Recordarles Nuestros Contactos En Twitter Arroba Tierra Así Con Dos A Tierra Así Y Nuestro Canal De Youtube Así Es Mi Tierra En La Producción Estuvo La Será Hasta La Semana Entrante Un Fuerte Abrazo A Todas Y Todos